Mis amigos la aventura continúa, ya vamos en el van Que nos va a llevar nuevamente para Playa del Carmen Así es que en otros 25 o 30 minutos estamos allá de regreso Conocer otros lugares, la aventura ya está por terminar Así es que sigamos disfrutando Pues mis amigos ya estamos llegando a otro lugar Aquí dentro de lo que es Playa del Carmen Espero y lo puedan disfrutar Al igual que nosotros Ya estando aquí pues dentro de lo que es Playa del Carmen También una de las playas que podrían ustedes disfrutar Y pasarla muy bien Es aquí, la playa de mamitas Así es que vamos a caminar un poco por esta playa Como siempre vamos a tratar de relajarnos un rato Pasárnosla bien Y que ustedes lo conozcan Así es que La aventura continúa aquí desde Playa del Carmen Y ahorita tendremos la oportunidad de que Ustedes puedan conocer Y que vean aquí todo lo que es La vista impresionante que este lugar ofrece Así es que la aventura Continúa acá en Playa del Carmen Desde mamitas Vamos a darle Vamos a darle ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mis valedores Este video llegó a su final Esto fue lo que recorrimos el día de hoy Aquí en Playa del Carmen Espero y les pueda haber servido Estuvimos Pues en Playa del Carmen Playa Centro Fuimos al Cenote Azul Estuvimos también por Espujá Luego dimos un recorrido ahí Por Mamitas Changril o la Playa de la 38 Así es que espero y te haya servido Este video Con los tips, los presupuestos Que nosotros pudimos gastar el día de hoy Todos los lugares que recorrimos Es hora de partir a otra aventura No se acaban las aventuras Así es que seguimos recorriendo Quintana Roo Mañana vamos a otro lugar Así es que No olvides en suscribirte Tocar ahí la campanita de las notificaciones Para que nos sigas apoyando Con estos videos En estas aventuras Y recibas los estrenos de Mochilango Te dejo como siempre en mis redes sociales Por cualquier cosa que tú necesites Cualquier cosa que te haya gustado Por lo que recorrimos el día de hoy Pues ahí anótame tu mensaje Te lo explicamos paso a paso Y pues nos estamos viendo En otra próxima aventura Desde la quinta aquí De Playa del Carmen Nos estamos viendo Fuerte abrazo Pásenla de fibra Pásenla de fibra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!